¿Qué son las complejas, angustiantes, graves que están sufriendo ellos producto de las medidas que hoy se están llevando a cabo por prevención del contagio del coronavirus? Así que, bueno, en el debate con los concejales y todos los que estaban presentes, quedamos que hoy supuestamente va a ser el día que se van a anunciar algunas nuevas medidas más flexibles para que los vecinos puedan desarrollar su vida un poco más normal. Sabemos que no vamos a volver a la normalidad, pero un poco más normal. Después de haber estudiado esas medidas con el Ministro de Salud, se va a determinar qué cosas se pueden empezar a mover dentro de las ciudades sin poner en riesgo la salud de las personas y cuidando el tema de la cadena de contagio del coronavirus. Una vez que sepamos esto, nos reuniremos para ver qué hacemos, cómo implementamos desde Esquel y la opinión de cada uno de los concejales y, bueno, en base a eso, tomar alguna resolución con el apoyo del Consejo Liberante. ¿Qué solicitaron puntualmente los comerciantes? Los comerciantes dicen que, a ver, la realidad es, ellos la cuentan, pero en la realidad, quienes tienen casas de comida hoy no pueden trabajar. Esto fue algo que yo se lo planteé al Ministro Mazzoni ya la semana pasada, al principio de esa también. Por eso es que el Ministro vino aquí a nuestra ciudad para escuchar de boca de los intendentes de la cordillera estos problemas que estamos pasando, que no son sólo de Esquel, son de todas las ciudades de la provincia, pero creo que fundamentalmente complica un poco más aquí en esta zona. Y ahí es donde nosotros decidimos, bueno, que le íbamos a plantear al Ministro una serie de cosas a reconsiderar. Entre ellas está el tema del horario de cierre de las 20 horas. Es un horario, a criterio nuestro, demasiado temprano. Nadie, por costumbre, la costumbre que tenemos nosotros, nadie pide a las 5 de la tarde que le entreguen comida a domicilio. Nadie está pensando a las 5 o 6 de la tarde en qué va a cenar. Esto empieza más tarde, entonces los deliveries tendrían que estar trabajando más tarde. Y después que se cierra el delivery, queda un tiempo dentro de la cocina, dentro del comercio, que tienen que terminar de limpiar, limpiar, de acomodar todo para el día siguiente. Y esto hace que por ahí el personal que está trabajando en las cocinas, el mismo propietario del comercio, tenga que salir después de la hora de cierre completa. Entonces hay una serie de cuestiones que tenemos que estar pensando como para permitir que podamos funcionar un poco mejor como ciudades con todas estas restricciones y sin exponernos excesivamente al riesgo de contagio. ¿Le planteaban la posibilidad que Esquel tome medidas independientes de las que determina provincia para los locales comerciales? Algunos plantean esto, que por la autonomía municipal que nosotros tenemos, podríamos estar tomando medidas a contrapelo o a contramano de lo que diga la provincia. Yo prefiero hacer lo menos posible esto, que podamos llegar a algún consenso dentro de estas medidas para no generar problemas adicionales a los que ya hay en este momento. Pero vamos a ver, nosotros queremos ver cuáles van a ser las medidas que se anuncien hoy y en base a eso, bueno, ver cuál es la decisión que vamos a tomar. Una de las cuestiones que se plantean es si un delivery puede funcionar hasta las 7, 7 y media de la tarde, ¿por qué no puede funcionar hasta las 10 de la noche? El virus no tiene horario de salida, afecta y contagia durante las 24 horas. Entonces, por ahí hay algunas actividades que nosotros sostenemos que tienen mayor funcionamiento durante la noche que durante el día, y no estamos hablando de abrir un restaurante, abrir un pub, una cervecería, estamos hablando de el reparto de comida a domicilio, haciéndolo con todas las precauciones que hay que tener. Y esto quizá haga que muchos comercios que hoy están ya prácticamente al borde de cerrar sus puertas, puedan subsistir de alguna manera con restricciones, bueno, cada uno después verá cómo lo hace, pero que puedan subsistir. A nosotros lo que nos preocupa aquí es que tenemos muchos vecinos de nuestra ciudad que dependen de estas fuentes de trabajo, que son los comercios, que son estas casas de comida, y que hoy prácticamente no tienen ningún ingreso, el ingreso se lleva prácticamente a cero. Entonces, estas fuentes de trabajo peligran fuertemente, y después esto va a recaer sobre una sobredemanda en la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad. Sí, eso fue otro tema de lo que se planteó. Hay que ver cuáles son las medidas que se van a hacer a partir de hoy, porque si se permite que los comercios que venden ropa lo puedan hacer, tomando las medidas del caso, bueno, no habría mayor problema. Estaríamos casi volviendo a la situación anterior con algunas restricciones para ingresar a los comercios. Pero bueno, yo no quisiera adelantarme a esto sin antes ver qué es lo que va a plantear hoy mediante una resolución el Gobierno de la provincia.